Música Ciudadanos, el amor sagrado De la patria os conduce a ladrir Libertad es el eco de alarma La divisa es triunfar a morir Al caballo es la antigua cadena Os presenta el soberbio español Arranca del puñal al tirano Quebrantado de ese cuello feroz Arranca del puñal al tirano Quebrantado de ese cuello feroz Dulce patria recibe los votos Al que chilen tus horas furor Que a la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que a la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que a la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Contra la opresión Contra la opresión O el asilo 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 contra la opresión Gracias por ver el video 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 Son de rosas ¡Suscríbete ¡Suscríbete Y eran tus hermos Que encantó ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 al canal! 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 Gracias.